Araceli, bienvenida a lo que es el estudio de Hack7, para mí es un gusto tenerte aquí. Y para comenzar con la entrevista, a mí me gustaría que platicáramos un poquito de qué te lleva a toda esta parte de Mundo Cuervo, cómo es que inicias con esta parte del protocolo, las relaciones públicas, cómo inicias. Muchísimas gracias antes que nada por permitirme estar con ustedes esta mañana, esta tarde. Estoy disfrutando desde el principio, desde que entré. Pero te voy a platicar, mi historia en Cuervo es de muchos años. Me imagino. Y algo, dos cosas que a mí me apasionan es el turismo y las relaciones públicas. Y en las relaciones públicas entra protocolo, diplomacia, hay tantas cosas. Me encanta conocer gente de otros países, me encanta hablar de mi país, de mi cultura, de historia, de raíces, de tradiciones, de la magia de México. Y yo creo que para mí no pudo haber un mejor lugar para poder transmitir todo esto que trabajar en una empresa tequilera, en una empresa que habla de lo que somos y de qué estamos hechos los mexicanos. Y eso me encanta, la verdad, porque cuando te vas desde el campo y que ves a la gente, de cómo todo lo que implica, todo lo que representa tener un caballito de tequila, lo que hay atrás de una copa, tantos años de trabajo, de manos mexicanas, de pasión, de pasión. Y eso es lo que me encanta. ¿Cómo es que empiezas con esta parte? O sea, yo sé que al final de cuentas, si tú lo mencionas, hay todo un protocolo detrás. O sea, tanto estrategia, trabajo, ¿sabes qué? ¿Cómo vinculas esa parte? ¿Cómo es que inicias? O sea, si me podrías platicar un poquito más bien de cómo funcionan estos procesos para que al final de cuentas yo esté disfrutando de un buen tequila. Todo tiene una estrategia y todo tiene un orden. Bien, obviamente, nosotros, esa parte de la producción, que es desde la tierra, desde los gimadores, todo el tiempo, todo el trabajo, llegar todos los corazones del agave a la destilería, la producción del tequila paso a paso, todo lo que es, desde cocción, molienda, fermentación, destilación, añejamiento, reposo en barricas. Y la parte que es muy importante, mercadotecnia, porque es lo que tú hablas con la gente, lo que transmites, porque eso provoca que la gente sienta un respeto y ese sentido que yo siempre digo de pertenencia, de orgullo, de dignidad por nuestra bebida nacional. A mí me gustaría, Araceli, que habláramos un poquito de cómo es, ahora sí que, trabajar en las entrañas dentro de esta industria. O sea, creo que al final de cuentas, es no un peso en el mal sentido de, híjole, o sea, me pesa, es muy pesado trabajar en esta industria, sino esta parte de que representas una marca, país, como bien lo mencionas, esta parte también del turismo, o sea, como turistas, creo que al final de cuentas, todos quieren probar el tequila. O si no es así, tú desmiéteme aquí mismo en la entrevista. O sea, cómo es trabajar dentro de esta industria, porque al final de cuentas, lo he visto, me ha tocado convivir con personas que trabajan dentro de ella, y es esta parte del compañerismo. No somos competencias, somos compañeros. Tú puedes tener la marca que tú quieras, yo tengo la marca que yo quiera, pero al final de cuentas, es esta parte de atraer a más turistas a México. ¿Cómo lo vives tú dentro de la industria? Tienes toda la razón. Fíjate que algo, y yo creo que si entendemos que no podemos trabajar o vivir o ir solos en el camino, que entre más unidos estemos, mucho más fuertes seremos, y esto no es diferente en la industria tequilera. Nosotros lo que tenemos que defender es la categoría, que la gente consuma y beba tequila, que conozca del tequila, en lugar de preferir otras bebidas que sea tequila. El haber comenzado la industria turística en este ramo, que al principio, cuando yo hablé con nuestro presidente, don Juan Beckman, y él me decía, ¿y nosotros qué hacemos en esto? Somos tequileros. Pero cuando comenzamos a presentar que la gente sabía de un pueblo llamado tequila, y que podías conocer el proceso, a ver, no era descubrir el hilo negro, porque si tú vas a Francia, claro que quieres ir a conocer como los vinos, y quieres ir a Champagne, y quieres conocer todo. Vas a Napa Valley, sería increíble que no fueras a conocer y a vivir los viñedos, porque en México no podíamos hacerlo, y fue como empieza esta parte turística. Y ahora, bueno, tequila, sin lugar a dudas, es el pueblo mágico con más turistas, con un gran futuro, un presente increíble. Pero esto ha hecho que fue el pie y la punta de lanza para crear la ruta del tequila en la zona Valles. Ahora estamos trabajando para esta ruta del tequila en los altos de Jalisco, pero esto sigue, porque está Guanajuato, está Nayarit, está Michoacán, o sea, los lugares donde tiene denominación de origen nuestro tequila, incluso Tamaulipas. Entonces, esto es algo que tenemos que seguir creciendo, y lo hacemos unidos como industria, porque el tequila tiene todavía mucho que dar. ¿Cómo entra esta parte? Y ahí es donde me gustaría que nos enfocáramos un poquito, esta parte de las relaciones públicas ahí. Sé, o sea, que eres una public relacionista espectacular, que hay varios procesos ahí. Entonces, ¿cómo funciona? No sé si me puedas compartir también como las claves para seguirte relacionando. O sea, creo que al final de cuentas, el tequila tiene cabida en todos los países, en todos los continentes. Entonces, por ahí debe entrar, no únicamente Estados Unidos. O sea, creo que hay más oportunidades. Entonces, ¿cómo funciona? No sé si haya estrategias de public relacionistas ahí. ¿O cómo es esta parte de seguirte expandiendo con los mismos tequileros que no se cierren, ay, no más yo como buena marca que soy, sino al final de cuentas, como bien lo dices, esta parte cultural, ¿no? Que no se quede únicamente en tequila como pueblo mágico, ¿no? Sino que se sigue expandiendo. ¿Cómo funciona esa parte? Me encanta esta pregunta porque yo creo que las relaciones públicas son la columna vertebral. Sí, sí, sí. De todo lo que se hace en el mundo con el tequila. Porque es la parte de la comunicación. ¿Cómo llegas? ¿Cómo haces tus campañas? ¿Cómo hablas del tequila? Con ese orgullo, con esa magia, con todo lo que representa dentro de la gastronomía de México y para el mundo. Esta parte de cómo hacer, de transmitir además que el tequila, es una bebida que merece ese orgullo y ese respeto. Que se bebe no solamente para una fiesta, sino hacer todos los maridajes, hacer las catas, que la gente conozca todo lo que hay atrás, el tiempo que se dedica y que se invierte, desde que se planta un hijuelo hasta que se hace la jima y todo el proceso. Cuando la gente entiende que para un tequila blanco, que parece el más simple y el sencillo, son quizás 10 años desde que plantaste el hijuelo, hasta el momento que tienes una copa, la gente se sorprende y dice, wow, esto es el tequila. Y algo que también me encanta es trabajar con gobierno, con embajadas, con consulados, con oficinas representativas de México en el mundo, porque todo el mundo tiene eventos y nosotros como no podría haber un evento que represente y hable de México si no hay tequila. Entonces esto es trabajar con ellos. Para mí, yo creo que ha sido muy importante el poder y agradezco a mi empresa, agradezco a la industria que me ha permitido estar presente en tantos eventos y vestida de charra, haciendo una cata de tequila. Y lo mismo es Japón, que es Francia, que es Brasil o cualquier país donde puedes hablar de todo esto. Y algo que ha ayudado y que creo que en relaciones públicas, los idiomas. ¡Híjole, totalmente! Tienes que, eso es tan bonito, nunca dejar de prepararnos, porque eso también es tan importante. A veces decimos, bueno, pues ya puedo la globalización, pero es tan lindo que llegues tú a algún país y hables en su idioma y que ellos entienden, es maravilloso, que bien, que México tiene esta grandeza y esta posibilidad. Totalmente. Para concluir con la entrevista, Araceli, a mí me gustaría, ahora que platicáramos un poquito, vemos que se sigue expandiendo la industria, el objetivo es el mismo, creo que empecemos a permear más el tequila, no se quede únicamente en México, sino el más allá, el turismo, sigue creciendo la ruta del tequila. Yo veo a muy corto y a largo plazo esta industria creciendo a pasos agigantados. Tendremos que pensar y planificar todo lo que es los servicios, las necesidades que van a necesitar todos, digo, perdón por decir esto, las necesidades que tienen nuestros municipios, drenaje, luz, todo lo que hay. Nuestra gente, que estén capacitados y que para poder atender todo el turismo que va a seguir viniendo de todo el mundo. Cuando alguien sabe que hay un pueblo llamado Tequila, quieren venir a conocerlo. Pero además todo, tenemos playa, tenemos tantas cosas alrededor de Guadalajara, que esto lo podemos hacer grandioso. Entonces yo sí veo mucho más turismo, un crecimiento increíble en todos los sentidos y los aspectos. Más restaurantes, más transportación, hoteles, todo lo que está alrededor de la industria turística para seguir creciendo y para seguir con un éxito increíble. Muchísimas gracias a ti por venir a compartir lo que es tu pasión y cómo vienes y nos representas como mexicanos. Qué orgullo de verdad y sobre todo en una industria tan, no sé yo, la admiro muchísimo, todo lo que hay detrás. Gracias por venir a compartirlo conmigo y espero volverte a tener pronto por aquí. Será un honor. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Espero que les haya gustado la entrevista. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.